. Preste mucha atención a este video. Un vehículo transitaba por una carretera de Texas y al doblar a la derecha impactó fuertemente contra una motocicleta. Debajo del carro quedó atrapada la conductora de la moto, quien desesperada trataba de salir en busca de aire. Casi de forma inmediata, decenas de testigos corrieron hasta la escena del accidente y junto a la policía y los bomberos levantaron el auto. Toda una escena de heroísmo entre civiles y autoridades.